Hasta que nos vengan a ver ya Bienvenidos a la hora feliz, con el cojo feliz y la hora... Respetuosa Con el tío Robert, comentamos Ladies and gentlemen, introducing the world No tengo rodilla, mi estilo brilla, soy catedral cuando tú eres capilla Soy maravilla, sabor quesadilla, llenamos las alas, cojete en sencilla Llamando a la villa, perdiste la silla, te dejo comedia, sabor a tortilla Los dejo en camilla, yo soy pesadilla, de acá a Barranquilla, te hacemos papilla Tú eres masita, yo soy el palillo, todos los chistes los meto en bolillo Me chupo el frenillo, que huele a la zorrilla Te fuiste a la verga, perfecto, dije yo En cuanto te miro, me das el anillo Tú eres un pubis, yo soy el rastrillo Serás Doña Blanca y yo el jicotillo Digo verdad, si no las maquillo ¡Ah! ¡Me quemo! Amigos, bienvenidos a La Hora Feliz Hoy estamos de manteles largos Muy largos y muy anchos Porque vinieron los Big & Passion ¡Un aplauso! Qué chido, qué chido Tío Robert, ¿cómo estás? Mira, al fin hasta que te ves delgadito Tío Robert, ¿eh? ¿Y este flaco quién es? Este chavito flaco Por el día de hoy, en este capítulo Se va a ver flaco en todo momento el tío Robert No más, tío Robert, si estás flaquito Comparado del Oscar, Ángel y el Yogi Son los que vinieron de Big & Fashion Y se supone que ellos Y se supone que ellos son los, este Los gorditos, güey Y no mames, es que te he hecho escartos y te mamas, güey ¿Hay uno más gordo en Big & Fashion que tú? Está uno poquito menos que yo Y luego yo Aquí ustedes en pantalla están viendo Varios tipos de obesidad Sí Varios tipos de problemas, güey Varios tipos de problemas, ¿no? Cuando empiezas desde bien y luego aposando Es la evolución, güey Es la evolución No me empiezo Y después soy yo con la diabetes, ¿no? Así Así Y después, shh, diabetes Tú eres Tú eres Cuando me anda llevando la verga, güey La ciruela y la pasa, güey ¿Cuánto pesas, mío Oscar? De dos setenta a dos noventa, canal Tengo un chingo que no me peso, la neta ¿Por qué? Porque soy el terror de la báscula, Oscar Llora en las básculas Hoy vienes Hoy no se puede subir a dos y sumarlo Marqueror, güey Y se continuará En serio, qué chingo No, o sea, pero no Da más vueltas de casino, ¿no? Tengo mucho que no me peso Tengo mucho que no me peso Cuando voy a consultar Pues no me aguantan las básculas de las ¿De qué? De las ¿Vas a la carnicería o a una tara, güey? Sí No, la última vez que me pesé Fuimos a comprar esponja, güey, para estudio Ah, sí, es cierto Y ahí tienen una pesa así mamalona Y ahí me pesé ¿Y eran cuántos? Como dos setenta y tantos ¿Cuánto era? Dos setenta y subes como quince por año ¿Quince por día? Por día No, mira, mientras no rebases los trescientos kilos Pues está bien, güey Ay, sí, no mames No, compadre, estamos en enero Bueno, ya está bien Estamos en enero No, pues estoy gordito No, ya está en enero Pero más de trescientos ya sucedió una pasada Ya más de trescientos ya, ¿no? Ya fuera ridículo Ya sería ridículo Todo enero, compadre, todo enero Y aquí cambié Sí, pues por eso los trajimos al gimnasio, culeros A ver si se les ocurre por lo menos hoy Hacerse una sentadilla de chiripada, güey O sea, a ver qué tal Ahorita empezamos Acabo traemos a Caín Alámbrico, ¿verdad? Y lo dicen bien orgullosos todo, ¿verdad? Somos los vegan fashion Somos los gordotes Nos vamos a ser gordos Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Este, lo que hay, saca y... De estar gordo y todo pendejo Ahí aplastado en mi casa Andar aquí rifándola, compadre ¡Ay, güey, güey, güey! No molestes al tío Robert, ¿eh? Pero aparte, hay un bicho que dice Que nunca tienes que mirar atrás Que me voy a ponerlo para adelante Puro para adelante Tú ni puedes, güey Mira Mira, si alcanzo Mira mi agilidad Y el tema del pito, pues es claro, ¿no? Si ya lo extrañas, hace mucho que no lo ves No, compadre O sea, a lo mejor ahorita Ya con el teléfono va Le encontramos primero el culo, güey Te pones abajo el teléfono y luego Paz, toma la foto con el dedo gordo ¡Oli! Ahí andabas ¡Oli! ¿Qué pedo, Viggy? ¿Te acuerdas de mí? Ah, pero a mí, Oscar, nunca ha de faltar un afán Que le gusten los retos, ¿no? Estoy casado, carnal ¿Estás casado? Estoy casado Tengo seis años de matrimonio, yo ¿Y tienes hijos? Todavía no, carnal Ok ¿Y no piensas? Eh, por el momento no ¿Por qué, güey? Porque lo tienen que montar como los perros, güey Es como inseminación, güey Prácticamente Ah, no te creas, carnal Es que no Es que mi compadre, güey Es como Es como un Volterri, güey Sin dientes, güey ¿Por qué me torno a los a querer inseminar? Sí, no, sí, se necesita ayuda, dices Sí, es como un Volterri sin dientes, güey Más o menos Se hace cuenta que te da una revolcada Pero no te hace ni madre De una plena plática, no te salvas Tiene un cafezazo, no te salvas, güey Como ya no va a faltar No, 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 pero pues O sea, tú te llevas casado Seis años casado Sí ¿Y cuánto pesabas hace seis años? No, pues si estaba más delgado, carnal Yo lo mínimo que llegué a pesar Fueron 110 kilos Lo mínimo No, mami ¿Tú cuánto pesas? Yo peso 103 ¿Más o menos? Y justamente estoy en mi etapa O sea, nunca pesaba más de 103 ¿Estás en tu etapa más gorda? Estoy en mi prime Ah No, güey, llegué a más O sea, ya hay muchas, compadre Échale ganas, tío Sí, güey, todavía Me pongo metas así Luis Butón ya imprime lonas, güey El licenciado valeriano Luis Gordón Sí Luis Gordón Oye, no, pues No le vamos a decir nada No, calma 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 Tú aparte de gordo, prieto ¿Tú en cuánto estás, güey? Tú aparte de gordo, prieto Gordo, prieto Y que te pese a Yogi No, pues así me dice ¿En cuánto estás tú, Yogi? Yo ando como en 140 No, más que a mí no se me ve tanto Porque yo estoy bien alto, güey Pero si ando, traigo yo Yo soy más ¿Cómo le dicen? La 140, güey Sí, güey A ver, párate El pinche cuerpo de perro parado, güey Es que yo traigo aquí Yo soy muy abdominal, perrío ¿Cuánto mides? Es que este güey es bien borracho, güey 1,90 Ah, pues a lo mejor midiendo 1,90 así, güey Sí, pero 140 ando ¿Ustedes cómo piden su talla de cinturón así de Pipo Radio al Cuadrado? ¿Qué pedo? ¿Cómo se compran su ropa, güey? ¿Qué pedo? Con dobles circunferencias Sí, sí Van al doctor o al geometrista No, a la tienda, perrío Ahí tenemos una tienda que se llama Beyond Fashion Y pura ropa para gorditos No tallamos pantalón Hay de todo, güey Ahí las tallas empiezan de la XL hasta la... Oye, pero ya sin mamada ¿Los han discriminado por ser gordos? O sea, ¿en algún momento les ha tocado que el señor de la feria diga No, chinga, tu madre, esa madre no va a subir? Sí, pero no lo tomamos como discriminación, güey La neta es que nos da un vergo de risa Bueno, hay un vergo de risa que le digan mamadas nuevas, güey Ajá, bueno, pero ahorita, ahorita Antes sí, sí Era diferente, o sea, sí Sí, 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 decías Ay, qué mal pedo Sí, pues hasta tú mismo dices No mames, pues yo no quepo ahí Sí, mamá Si tú mismo le juegas al vergas y vas y te... Haces la fila para subirte al pinche dragón Sí O a la montaña de rusas Sabes que esa madre no va a cerrar, va O como te formaras tú para ir a bailar Óyeme, güey O sea, yo qué chingado yo Ábranme sus corazones Y dicen, ah, tú pinche cojo discapacitado también Sí, 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 o sea, yo entiendo Pero tú sí cuídate tu peso, cojito Porque tú con una rodilla, na mames Imagínate, no aguantas este pedo No, güey, fíjate que yo también estoy en mi momento más gordo, yo creo, güey Así 83, 84 Sí, te ves más repuestito, carnal Sí, gracias Una buena vida, güey Gracias, güey, qué chido Pero está bien, güey Ya que te lo digan los vegan fashion, güey Sí, ya que me agradecí a todos esos güeyes Estás más cachetón Estás más gordo Sí, güey Un gordo, güey, el otro gordo Sí, no voy a echar ganas, sí Así le voy a decir que no está la vida Voy a ir al fin hace un ratito, güey Cuando te llevas y dicen Cuando te ves más gordo de un lado Sí, eso es como a nivelarme ¿Cuál secrecito más? Oye, mando, vamos a hablar hoy El tema para hablar hoy es comer Porque, pues algo cayó, ¿eh? No crean que nada tiene que ver con ustedes Sí, fue suerte Fue el pajarito de los temas No crean que dijimos estos güeyes Si de algo saben hablar Sí, pero ¿Se creen buenos para elegir lugares donde comer? O come cualquier mierda No, no, carnal O sea, nosotros somos O también, pero no digas que no La verdad Sí, pero sí decimos que está objeto O sea, digo, no le hacemos el feo a nada O sea, por ejemplo ¿Se ve? Somos catadores, carnal Y pues nuestro canal principalmente es de mostrar Lugares donde vamos y comemos Y que está chido O no vale verga, ¿verdad? Siempre nos, o sea, decimos la neta Nos hablamos al Chile Una vez pusimos a competir aquí a los tres Más fuertes que venden chicharrón ¿Tú sabes que Monterrey es chicharrón de la Ramos? Entonces pusimos a competir a la San Juan Y a la Méndez Junior Que es ahorita la que están dándole machín Y ahí hicimos una competencia entre ellos Y nos acaban de llegar hace poquito Noticias de que sí hicimos ruido, ¿verdad? De que, eh, ya no Nomás no van a pedir colaboración Son pinches gordos O sea, mamás así Pero Dijimos la verdad Dijimos la neta Siempre somos bien de decir ¿Y cuál ganó nomás por...? Esa vez ganó la San Juan, ¿verdad? Pero están bien verga Las Ramos y la Méndez incluso son A lo mejor fue un mal día La banda que no ha venido a Monterrey A comer el chicharrón de acá, güey Sí, esa vez yo creo que tocó malo, güey El chicharrón de la Ramos Porque siempre es como que el bandero Es con el que todos bandereamos Que somos regios, güey Sí, claro Oiga, ¿y cómo se conocieron, güey? Un día se subieron a una combi Y dijeron ¡Ah, qué cagado, güey! Nomás venimos tres ¡Ah, era un gordo! ¡Amigo! ¡Mamflet! ¡Es tu familia! ¡El elevador! ¡Vas a quedar atorado! ¡El elevador! ¡Ah, nomás nos subimos nosotros tres Todos a la verga! ¿O cómo se conocieron? En la fila del IMSS En la fila de las tortillas En la fila del IMSS En la fila de los tacos orinoco, güey ¿Qué pedo? Sí, güey ¿Cómo se conocieron? En la tienda, carnal Hace cuenta que hay una tienda Que se llama de Vegan Fashion Y ahí yo se cuenta que ahí nos conocimos, carnal Crecimos junto con la tienda Y todo el pedo, güey O sea, ¿cómo estuvo? ¿Cómo está el pedo? O sea, ¿de quién es la tienda? La tienda es de un camarada La tienda es de un camarada Que es Don Vic Pero no quiere, no sale en redes sociales Están en anonimato Él puso su tienda Y de repente empezaron a llegar un chingo de gordos Y los gordos se hicieron lo mismo No, mira, es que él trabajaba antes en los tianguis En los mercados Vendiendo tallas extras para gordos Ah, para gordos Pura ropa para gordo, güey Entonces después pone la primer tienda aquí en Monterrey Apta para puercotes así bañados Y entonces, pues, este Nosotros ya éramos clientes De hecho, no pensó llegar a tanto No, no, forran pelotas Nosotros éramos clientes de ellos Desde que estaban en el mercado Ellos ya nos conocían Y nos fueron juntando uno por uno separado O sea, nadie de nosotros Nos conocíamos antes de eso Ya en la tienda Como todos llegaban ahí Y todos eran de diferentes zonas Pues ellos fueron reclutando gente gordos Como modelos para la tienda O sea, para la ropa Ay, así empezaste de modelo Soy modelo Modelo oficial Parece más barrilito que modelo Parece más rotoplaz Soy modelo de rotoplaz Y de ahí empezó todo, carnal De ahí empezó todo De ahí salió todo Empezamos con Facebook Y de ahí para adelante Soy modelo Es más corona vista desde arriba Eso es familiar Ah, modelo Ya hay toda goma, modelo Este, qué chingón, güey Oigan, ¿y alguna vez los han corrido De un bufete a la verga? O sea, de que, oye, tú estás prohibido No mames, ¿en serio? Pensé que eso no pasaba, güey Sí ¿Qué les han dicho? Hicimos a nada No fue ni mega invasión Fue como que de los primeros lugares Sí, y fuimos, sí Obviamente fuimos grabando Y fue en un restaurante aquí cerca Este Y sí, has de cuenta que ya Ya estábamos comiendo Y ya empezaron a bajarle Como que a la comida Empezaron a poner pura salchicha, güey A bajarle ya la calidad Y luego de repente Que, eh, ya Nos empezaron a apagar los focos, ¿verdad? Sí Que ya nos fuéramos Que ya nos fuéramos, sí Pero quién sabe Ustedes que si le dieron el bajón También era mejor Ellos querían que fueran botana, güey Y no se podía Y a los matos no se querían ni Era una invasión Y ahí estuvo Sí Oigan, ¿y mujeres gorditas no se les han acercado O sea, al Big & Fashion? O sea, no Fíjate que han querido Sí lo han mencionado Como que, eh, que quieren que hagan Este, eh, un Big & Fashion Así para rucas, ¿verdad? Gorditas Pero pues siempre fue enfocado Solamente así Pues como quien dice En los modelos de la tienda ¿Y ya murió el primero? ¿Alguno? O sea, ¿ya tuvieron su primer infarto? Sí, carnal No mames Ya murió uno Sí, ya, güey ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Más pa' abajo, perro Con Hitler Bueno, no podemos reír de esto, güey No seas mamón O sea, no me río De lo que O sea, de eso Me río de cómo lo dijo De que, o sea De que te dieron su primer infarto Bueno, pero cuente ¿Quién se murió? Ya se murió Ya no queréis Está llorando, pendejo Era su amigo, güey No, no, obviamente era compa No, pero no, no, no mames Me da risa, güey O sea, me da risa O sea, ¿cómo lo dices, güey? Pero obviamente no es la situación Respeto de la familia, güey Del compa, güey Sí, sí, exactamente Pero este No, no, no Este, o sea, nos reímos Pero cómo lo preguntas, güey Y está bien, verga Es que es el hate Que tenemos día a día, güey Está bien, verga Yo soy un imbécil, güey Yo soy un imbécil No, no, no Yo tuve la culpa, güey No, este Pues eso es verga La pesta al rifle a mi compadre No, es una verga, güey Es una verga, güey Compadre, el chile Ay, güey Pero dinos, güey ¿Cómo fue? Pues no, güey De repente empezó a tener complicaciones Ya no estaba como que Sí En sí en el grupo Había estado Había estado Fue participante Fue de los primeros De los iniciadores Yo inicié con él También en este rollo El proyecto y todo Se llama Peruzzi Él era ya camarada también de yogui Era payaso Muy reconocido aquí en Monterrey Y pues sí De repente pues se unió Fue como que le empezamos a agarrar ahí Muchas tablas Y todo ese rollo Después ya no estuvo en el grupo Y cuando pues se separó Como a los dos meses ¿Verdad, gordo? Empezó con complicaciones respiratorias Y pues sí Pelas Bueno Sí Fumaba demasiado Pésame Ah, es que fumaba Ah, sí No era por los gordos Es que fumaba mucho Ah, bueno No era por la comida No, no, no Era porque fumaba No, no, no No, no O sea, todo junto va Pero Va a haber mucha rotación de personal en los gordos O sea, tienen que saberlos Eso es riesgo Ya viene la nueva generación Niños Son como los timbiriches Si tú estás postrado en cama Nos interesas Eh, si te tienen que bañar con cepillo Entre dos Si, si Te tienen que esperar que llueva Te estamos buscando Si te tienen que esperar que llueva para bañarte Si enjabonan las paredes Antes de Te estamos buscando Big and Fashion Nueva temporada Nueva convocatoria Próximamente Si te has sentido esta canción De cama de ser la piedra de cama ¿Qué? Al revés, güey De piedra de ser la cama La cama de piedra de la cabecera ¿Nunca lo has escuchado? No, güey, qué feo Oye, ¿tú en qué cama duermes, Oscar? Una cama de las más grandes ¿Cómo se llama? ¿Kinsides? Es un vaciado Hicieron un vaciado Con cemento En el foro de la escuela Eh, como las de la cárcel, güey Un pollito Es un pajar De piedra No, pero le quitas el O sea, sí Un establo Es un establo Y en las mañanas Ya con la manguera Me bañan Los de ahí Bañan al pinche puerco No, no, no olvides puerco, güey No se vale que El pinche lechón Le diga puerco a otro Sí, no, entre gordos se vale Es como la Como niga Sí, man Mexican Yo a los A los discapacitados Sí les puedo decir Inválido Exactamente, sí Se vale Pero tu cama no tiene patas, güey No mames Sí Te voy a mandar una foto ¿De tu cama? ¿Cuánto acuestas? Sí tiene patas La pido Pídela, güey ¿Y cuánto acuestas? Eh El garbujo va a ganar, güey ¿En kilos? Es decir ¿En kilos? ¿Te acuestas conmigo? ¿Te acuestas conmigo? ¿Te acuestas conmigo? Si tiene patas ¿Te acuestas conmigo? O sea, ¿tiene patitas? Sí, güey No seas culero, güey Son tres postes Cuatro postes Que agarran de afuera ¿Vas a ser? Es que son de adamantio, güey Los vibrantes, ¿verdad? Sí, no Los vibrantes Qué chido Pero, o sea, fíjate que como quiera Este Hay unas que sí vienen bien frágiles, güey No cualquiera ¿Sí me entiendes? Barrotes del 4x4, ¿verdad? Obviamente tú cuando la vas a comprar Pues vas y checas la calidad, carnal Porque sabes que el muñeco Pues... Pero ¿cómo la checas? No, no, mame Oiga, voy a probar su cama Eh, como... Eh, como... Este... Alan, ¿verdad? La probé la cama igual Fondaste una camisa que diga ISO 9001 La probé de calidad, güey Sí, prueba de gordo Si yo tuviera una mueblería Los contrataba, güey Así de que... Eh, mi muero Porque ves que si van a perder Mis mueres son chingones Se les está durmiendo Aguantan a Vegan Fashion Don Colchones Tú, Yogi, ¿qué pedo hablas? Eh, sí, pero yo aquí andamos Ah, qué chido, güey Eh, ¿qué te decide ese pedo? ¡No se me fue la otra, güey! Claudia Sheinbaum Cuando necesites probar Alguna línea del metro Mira Aquí, así Los mis big and fashion Se puede subir a la línea 12 Nada más para ver si voy a aguantar ¡Ah, no! No Zafus Zafus, no Y una madre también Le estábamos diciendo Un saludo a mi compadre El periférico, ¿no? De uno... Como un cable, güey ¿Qué pusieron? ¿Cómo se llama? El teleférico ¿El teleférico? No, cablebus, cablebus ¿Pero ese parte del metro, güey? Sí ¿Cablebus? No, el teleférico Pero se llama cablebus Ah, cablebus Güey, no mames Esa madre Le dije a Lalo ¿Qué onda, güey? Vamos y hacemos un video Grabando esa madre Y me dice Yo los espero abajo Mi maíz Sí, güey Parecía títeres Va esa madre hasta el piso Que la movieras, güey Para los que no ubiquen Ahí en la zona metropolitana Técnicamente Es Estado de México Hay un transporte Que va de una montaña A otro lado Teleférico literalmente, güey Pero Sí da miedo, güey O sea, me da miedo Que la noticia sea Güeyes Desmorona en Cerro A la verga, güey Sí, güey Sí se han caído Una vez hubo uno Aquí en Monterrey, güey Y valió verga Creo que la persona Que lo inventó Creo que también Iba arriba del carro Cuando se cayó No sé Es una leyenda De aquí de Monterrey Creo que lo ponen En Cerro de la Silla Nada más te lo sabías tú Oye, este rojo, güey Este viejo, güey Bueno, y ya Tú sí te podrías sentar En el cerro de la silla, güey Sí, va O sea, si te quedas Esa silla me queda Justito Oye, una silla para el gordo En el cerro En el cerro Nada más en el cerro Voy hablando de comida O sea, a ti, mis cuaritas Oscarito, ¿qué es lo que más te gusta? Este O sea, de comer así Que yo te diga, güey ¿Sabes qué, güey? Ya empezaron los problemas respiratorios, güey O sea, ¿qué te comes, güey? Estos últimos dos meses Ya empezaron, o sea De que va a pasar, va a pasar Así de que ya, ya, güey O sea, ¿qué te comes, güey? Así no Algo te digas Esto neto sí Se te empieza a dormir El brazo izquierdo allá diario, güey O sea, ¿qué harías? O sea, de que ya te hormiguea diario Dices, no, ya Ya cuando ya Ya cuando ya pasaron De dos a tres infartitos diarios Sí, güey De que ya dices No, este brazo ya se me duerme seguido, güey Sí Ya de que tienes media jeta parada, güey ¿Qué te gusta? Ya que estás sudando Y con el brazo así No, 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 güey Está acostumbrado, güey No, no, güey La risa, ¿cómo lo dices? O sea, me está... ¿Como si fuera flaco el mamón? No, no, güey O sea, dime tu mejor comida Como si estuviera todo el día que sí Te vas a pedirlo ¿Qué es lo que te gusta, güey? Este... ¿Me gusta, carnal? ¿Qué no le gusta? Sí Pero debe haber una comida preferida Depende Callejero, pues unos taquitos de trompo, carnal O sea, taco de trompo, sí Sí, sí Sí, no, está chido, ¿no? ¿Y de qué? Y caserón, pues ya, más normal, güey Unos huevitos así Lo normal Está muy sencillo, güey ¿En tu cumpleaños qué comerías, por ejemplo? ¿En mi cumpleaños? ¿Esta comida es la de...? No, en mi cumpleaños no como, compa Mamu Ay, sí Sí, sí Mejor al otro día, perdido Oye, ¿y no? ¿Tu cumpleaños ahorita? Yo me voy y mañana Ahorita lo hacemos, ahorita lo hacemos Oye, ahorita no Vamos, compa Ya está Sí, güey No, ¿qué? Pues una carnita asada, carnal También, pues qué Me gusta Es que es como Como que en los videos Estamos acostumbrados Yo creo que a verlo en el TikTok De que, pues, se com... O sea, metemos puras comidas Aquí gigantes Pero somos, este... Como de gustos sencillos, güey La neta Sí Pero acá... No, más que yo Es que ellos no se vean, perro Yo como estoy un poco más flaco Y así los gastan todo el rato Estos ratos son así de que Vamos a comer Y lo oye Se paran un oxo Y nomás echan papitas ahí Pero ni las ocupan, güey Ni nada Nomás las clavan Nomás las clavan ahí O sea, que sean compañías, güey Casi, claro Nunca sabe, güey Y luego llegamos a otro lugar Nos paramos Y lo oye Están todo el rato comiendo Y según ellos ya no comieron nada Pero se aventaron papitas Gancitos Es que nunca la habíamos visto De ese modo, güey No lo hice, güey No lo habíamos visto de ese modo, güey Bueno, pero, este... Por ejemplo Yo salgo de la casa Y la primer botana Siempre que andamos grabando Él y yo Nos lavamos juntos en la tarde, güey Hasta la tarde Y la botana Y la botana en la noche Ni como si pudiéramos, güey Somos asexuales ya No, pues qué, güey De perdido nal con nalga, güey Nalga con nalga Unas tijeras, ¿no? Pero bueno Cuando estamos en reuniones Así como dice él Sí nos dejamos caer, güey Con papitas y todo Pero como todo, ¿no? O sea, en el cotorreo, güey Que hay algo popiscado Bueno, te digo Te digo, este, mi Oscar Voy al Oxxo Y te voy a traer un pastelito ¿Qué te traigo? Tráeme un, este... Una botella de agua Una coqueta Tráeme un gancito Y tal vez Si te sobra Y completas unas papas Pero el gancito O sea, un gancito Sí Es un decirte Así como que Una galletita o algo Ah, ok Y ocho pollos Rostizados Con ocho huevos Revueltos Con ocho huevos, güey Todo eso me lo licuas Todo eso me lo licuas Se le ha chasado ocho pollos Rostizados, por favor Ese es el relleno Hasta que dores Dice, pasas al Costco Y me traes tres pasteles Aparte No, güey, qué cabrón Pues es que Entonces no comen tantísimo Tantísimo, tantísimo No, por ejemplo O sea, sí comen mucho Pero no Ponle que yo de dos comidas Pero bien comida, ¿va? Sí O sea, a lo mejor No como las otras ¿Alguna vez te has comido Un animal vivo? No Un niño Ah, no Un niño Cuando viene bien monchoso, ¿va? Hazte para allá Porque te quiero un chingo Y no te voy a arrancar Un brazo Hazte para allá Porque te quiero un chingo Te quiero mucho, pinche perro Sí, güey Todo eso Pero llames al perro Pero traigo hambre Y no me quiero parar Qué chido No, pues ¿Y a ti, güey, cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita Yo creo que viene siendo No sé, güey O sea, soy también sencillón Me gustan los piratas, güey O sea, la comida callejera O los antojitos también Los piratas, ¿qué preparaciones Para los que no sepan De toda la república? Mira nomás Es tortillita de harina, compadre Quesito Carnita asada picada Y aguacate Y véngase Un buen pirata Ya los piratas más jodidones Son nada más la tortilla Queso y la carne Lo mismo Pero no, no El aguacate Ah, sí, el aguacate Yo lo que sí O sea, consejo personal mío Que intento siempre es Si vamos a comer un vergo Pero que siempre Mantener la proporción De vegetal diagonal Proteína y grasas, güey ¿Sabes? O sea, sí justo Si vas a comerte así Un pinche taconón Que sí traiga Pues verdura en medio Y carne también O sea, que sí traiga Son de putos, güey No, güey, no No, vato Chile, güey No digan mamás Bueno, pero a ver Si les dijera, güey A ver, cabrones Les voy a traer una pinche verdura Para que se la comen Que la diamos a la verga ¿Qué pides? ¿Tú? No, tú Una pinche verdura, carnal Fíjate que lechuga, repollo Una papasada, güey Papasada No, pero se refiere Así verdura, normal Una papasada Cuenta como verdura, güey Una papasada Con un pollo rostizado Te tienes que comer algo Que no haya tenido cara En su vida, güey O sea, ningún animal Ok ¿Qué te comes, güey? ¿Cara? ¿Una lechuga? ¿Una lechuga? No, sí ¿Una lechuga? ¿Una lechuga con queso Están buenos Brócoli Brócoli bien Con pollito La cola ampliada, güey La zanahoria rallada También está muy rica, güey Con pollito y limón Sí, pues justo Mantener esa proporción, güey Es que cuando te sirven La carne, güey Ponen unas cosas verdes Alrededor, las han visto, güey Sí, como árboles Árboles, árbolitos Una lechuguita Pendejadas ahí No es para que se vea bonito, güey Ni que fuera caballo a la verga, güey Agua Esas mamadas de ahí al lado, güey No es para que haya oxígeno, güey Agua Igual se comen Sí, güey, también O sea, en esa proporción Y como que medio ayuda, siento Sí Papas, güey Papalo, quelite El pápalo, no Fíjate, lo he visto que están en las taquerías de allá en CDMX O pápalo, ópalo Pápalo Pápalo No, ópalo El ópalo es otro pedo Papalo este, dice Papalo Pápalo, sí Es una hierba No, ni madres, güey Aquí no pone nada ¿Guansontle? Tampoco Sí los he probado yo el guansontle Es como relleno, ¿verdad? Lo pueden rellenar con algo Como un tamalito así chiquito No Es como un albolito Sí los he probado Sí, así Guansontle Tú, Oscar El pápalo, el quelite Desconozco todo eso que estás diciendo Bueno, más bien La verdolaga Más bien, ¿a qué no le entran? No La verdolaguita No, güey ¿Quisiste chile? Ya me lo comí No, no La verdolaga no la conoces Ya, güey No, 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 güey No, eso No, la verdolaga no es verga En serio, sí existía una verdura Es que no se escucha mucho aquí No se usa mucho La verdolaga, no Es una hierba Es una hierba Que se le echa mucho salsa verde, güey Salsa verde con espinazo de puerco Y verdolagas Uy, bien sabrosa Está buena Está bien sabrosa, güey No, es que cuando hay tanta carne asada aquí, güey Que vamos a estar jolteando a ver esas mamadas Ah, no te creas No, pero sí, sí está bueno O sea, sí tiene Bueno, hagamos esto ¿Qué no comen? O sea, ¿qué justo es lo que no les gusta comer? Yo le entro a lo A mí no me gusta lo dulce Me enteré así Pero aguas, no dulce De que un dulcecito Aguas, dice aguas No, digo bien Aguas, no, no Es que veo malinterpreta Y yo así sacando mis glorias No, no, no A ver si nos gustan, güey No, eso sí Y yo que tomé agua de piña ayer, güey Y algo bien dulce No me refiero a eso De que sea carne de res Eso sí Mi semen está dulce No, que sea carne de res Y luego que le echen dulce Ese como la comida de China Y ese peso me Eso es lo que nomás No tolero el sabor así De que salga grasita Y luego dulce Como que no O sea, un chile en hogada, no No, no lo he probado Yo lo he probado ¿Cómo se dice? Trae la fruta esa La granada Sí, ¿verdad? Sí Oye, yo pasé a comprar unos Unas glorias Unas natillas para ustedes No voy a ir con mis compas, güey Las traytadas oleadas Dice Ah, sí, son de Linares, güey Son las de aquí ¿Por eso? Sí, entras a un Ah, como las cadetes Una glorita Esta es una gloria de Linares Oye, es que me da eso Me sube el azúcar Ah, ¿te sube el azúcar? Oye, tampoco me vine con las manos vacías, compadre Ahí les trajimos un Ah, mira, muchas gracias, güey Te la tienes, compadre Ahí te va, carnal Trallas extra A la vez ¿No la tienes en mediana, no? Sí, carnal Sí, tenemos en mediana Ah, mira, una gorrita vegan fashion Una gorrita vegan fashion Porque lo están cortando ahí Ah, qué chido, güey A mí me tocó la de gordo Bueno, pero entonces Hagamos ya observaciones De sobre lo que es comer Tío Robert En lugar de entrevistarlos Hasta siempre Para preguntarles ¿Cómo llegaron a ser tan gordos? ¿Qué es lo que está les preguntando? ¿O literalmente con eso? Sí, pero con comida No, más bien pensar Eh, pues Es todo un trámite comer, ¿no? A veces pasa que Eh, variarle diario Es un pedote Mi señora me dice Tío Robert ¿Qué hacemos de comer esta semana? Como que Toma demasiado tiempo Pensar en qué tragar diario ¿No les pasa? Sí Que pensar ¿Yo qué quiero tragar? Ah, como que es mucho pedo Es difícil, güey Nosotros también Hasta incluso Es como que doble jale, güey Porque Tenemos que pensar Que vamos a comer En la vida diaria Y luego para el canal, güey Es como que Güey, ahora qué vergas Comemos, güey Sí, güey Hemos hecho Tamales, piratas Burritos Ya nos sacamos Los pinches tacos De aquí en Monterrey Pobres de ustedes, güey Pobres de nosotros Yo estoy en una época Ahorita, güey De que ya la botana Ya no se tiene que comer, güey Porque ya Sí, güey Ya todo me escribo, güey Ya no quiero tacos Ya no quiero carnesada Ya no quiero discada Ya no Porque siempre comemos ¿Cuántos restaurantes Hemos ido? Unos 300 300 restaurantes Vete a la verga Entre tacos callejueros Y de todo Te quedas Qué chingados Cómo me cayó con madre Unos frijolitos Con sopa de estrellitas El otro día Me quedó con madre, güey Algo así Un niño coreano Casero ¿Frijoles con sopa de estrellas? Me supo con madre, güey Donde ya Todo así como que Asqueado de todo, güey Caserón, rancherón Y me quedó riquísimo Comimos, mi señor y yo Porque vino a este viaje En un lugar que Como que intentan Mantener la receta regia, güey Que es un pedo de Sarasa Sarasa es carne, ¿qué? Como salada O algo así decía ahí Como carne seca, ¿no? No lo he escuchado, güey ¿No? Y que intentan así como que En asado En olla de cobre De no sé qué Pero no está así como que Allá por la orilla del río No, no, no O sea, como que intentan Retomar las recetas Así medio Medio locales Así del mero, mero Nuevo León, güey De que en la carretera Te topas ahí Unos Nos ha tocado, tío Robert ¿Dónde fue donde comimos Bien sabroso? Creo que sí es entre Monterrey Y Saltillo Había un lugar que se come rico ¿Un asado? Sí, no, no ¿Dónde fue? Es como un paradero Como una cachimba Es como un tejabán De madera, sí Ah, sí, sí Sí ¿Un bufet? Creo que sí Creo que sí Bueno, yo he ido a bufet de carne Aquí por la carretera No, pero de Saltillo Hacia acá Nosotros fuimos En el pariente Sí, es que Nada se compara Con lo casero Creo que al final De cuentas Sí dices Hijo de su madre Sí, sí, sí Receta ¿Y sus mamás cocinaban rico? Ya fuera de control Estás viendo Mi compadre cocinaba mejor Eso sí Yo creo Cocina como la mamá Dice No, no mames No, no mames No, no Ese güey es el grosero No, no, no No sabes ni si ya falleció su mami No, no, no No, no, no No mames Ya falleció güey No, no mames No, no mames Te la mamaste El paso de verdura Se mamó No, sí Mi jefa Si cocina bien No, 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 no No, no, no No sé cómo se dice eso No te quería decir pero sí No, no, no No, no Entraba el coma tu mamá. ¿Cómo te comió la boca? Entraba, entraba mi cuarto. Estoy nervioso, mi tío. Entraba mi cuarto. No se perra, respeten ya. Es un programa de respeto. Échame una gloria, güey. Los Pumas fueron campeones hace 15 años. Toma, ahí te vas la gloria. Eso. Eso dolió. Oigan, pero entonces, ya fue a Coto, sus mamás si cocinaban. ¿Los mandaban por las tortillas? Sí, güey, las cocas, las tortillas. Este... Pero me cagaba ir a la tienda, güey. Y ahora después, ya que crecí, yo le decía a mi jefita, eh, ma, lásate a la tienda, ¿no? Me cobré dos, tres varias que me mandaba y no quería ir, güey. Oiga, pero de huevos, ya mis amigos regios, no se aburren de la carne asada. O sea, está bien verga, es de las mejores carnes que he comido en mi vida, güey. Pero por ahí del día cuatro me aburro, güey. Ah, pues... Yo, para mí, la variación es la salsa, perdido. Ah. La salsa porque le echas salsito de una persona y sabe diferente el pequito, y luego le echas salsa de... Bueno, al menos yo así la aplico, no te aburres y aparte la carnita. Es que no siempre es como que... Es como... La carne asada no es tanto el que esté buena la carne. A veces te pones puros pellejos, o a veces te luces y vienes una picaña, güey. Este, no sé, a veces mamoneas, pero en sí el cotorreo es como que el juntarse, güey. Ese es el cotorreo de aquí. Yo creo que lo regiento. Pero como quiera, pues sí te aburre, ¿no? Sí. Sí, pues... Pues a veces hacemos discada, güey, o hacemos otro pinche. Sí, sí te aburres como todo. Sí, sí, sí te aburres, sí te aburres, güey, la neta. Sí, porque, o sea, como que el estereotipo es el regio come carne diario, carne asada y la madre, ¿no? No, ni de pedo, güey. Ni el cabrito. Ni el cabrito tampoco se come mucho. Yo creo que cuando llegaba, por ejemplo, de la escuela, este, mi jefita me tenía preparado, ponle un picadillito, güey, con arroz y frijolitos. O me tenía huevito con papitas a la francesa, güey, no sé. Se me hizo con la boca, güey. Con su pinche madre. Cocinaba bien rico la jefa, güey. En este momento, dile algo de su mamá, güey. ¡Eh! ¡Eh! Más o menos. No, no, no. Es que te cocinaba su mamá, güey. Ya no vas a pelear, güey, abriendo una brecha que no habían dicho. No había, güey. Y tú, tu mamá, ¿cómo está? ¿Cómo está? No, no. No, está jalando mi jefa. No, pero mi jefa sí. Mi jefa se pasaba de lanza con la botana, pero si era de llegar al de la escuela y sobre la idea, porque siempre las salsas, güey, las salsas son tropeo. Fue lo que a mí me... Sí, los hace mucho. No, güey. No, güey. No, güey. No hice salsa para mí, pues sí, no, güey. No, no. É, bueno, como la tiene bien chiquilla, nomás, tráe aquí una botita. ¡Eh! No olió, no olió, tocó muy, tocó muy, tocó muy. ¡No! No, no es cierto. Ya, basta de chiches de mamá. Sí. Y luego... Yo sí fui coloso acá de las salsas mechín, que están cucharadas de salsa, pues ahorita tengo pedos de, ¿cómo se llama? De retrujo, de estritis, de obesidad. Y era así de que puro arroz me echaba yo y baños de salsa. Me dejaba caer sobre, sobre, por eso, ahí va eso, mi jefa es a la salsita, pues lo hemos bañado. Tu mamá, tío Robert, ya con todo el respeto que cocinaba. Ay, ahora sí respetándose. Sí, no, porque... Eso hay que hacer entre compañeros el respeto a uno. Ay, qué mamá, tío. Ay, qué mamá, tío. Primero que la señora se va a respetar, dices, ya después vemos. ¿Cómo vas a respetar a esa cabrona, tío? Entonces, ¿tu mamá se la ha chupado bien? No, no, la verdad no tengo idea. No tengo idea, tío. Es que ustedes se ofenden, güey, en lugar de decir, pues no tengo idea, ya, güey, se acabó, güey, ya. Y ya, no, no sé, la verdad, no tengo idea, ya, pues mira. Cojo, ¿tu mamá la chupaba bien? No creo. No creo. ¿Por qué no? No creo, no creo, no creo. Pues mi papá estaba muy enojado a veces, o sea. Si no, porque mi papá estaría del imputado, tío, güey. Sí, güey, o sea, mi papá estaría como, hey, buenos días, ¿no? No, no, casi no. Entonces, pero no se trataba de eso. ¿Qué cocinaba rico tu mamá? La, el bistec en salsa verde, güey, creo que era mi favorito de lo que se llama, güey. El bistec en salsa verde. ¿Y lo decía mientras la mamaba? Con salsa de tomate. No, güey. No, no, güey. No, es así de mamá, güey. Sí te va a pedir un respeto, dice. Sí te va a pedir un respeto, güey. De santa madre, güey. Desde aquí le mando un saludo. No, 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 a todos nos saludan. Cosita, donde quieras, tomátelo, bebé. Donde quieras. Híjole. Va, 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 ya abrieron la puerta. Se abrió la puerta, se tuvo que abrir cara a la puerta. Para morir nacimos, güey. Ya nos echamos el sol del cuello, güey. Bueno, siguiente tema. Ay, ¿cómo cocinaba tu abuelita? ¿En tango? ¿Cómo cocina tu hermana? ¿Tiene hermana? No, yo no. ¿Ninguna tiene hermanas? No. ¿Puro carnal? Se acaban los óvulos ustedes. No, güey. Es de huevo, güey. Y pensar que fue el esperma más rápido. Se ve. Pero como que el esperma agarró seis óvulos. ¡Pum, a la verga, va! Sí, agarró chingón. Fue... Oye, sí comunicó, güey. Sí, carnal. No, mames. ¿Y tú? Por parte de mi jefa, sí. Pues fue autopsia, güey. Autopsia. No fue cesárea. No fue cesárea, fue autopsia. Es el hijo único, güey. Pero tu mamá quería seis hijos y ya había hecho toda la comida. Sí, va. Perdón. ¿Naciste natural? Eh, no sé, carnal. ¿Y muy grandote? O sea, ¿cuánto pesabas? No, no, sí, nací. Tanda Times, la que hubo, nací. No, si eres hijo único, no, sí naciste por cesárea, güey. ¿Por qué? Porque si no, ¿de quién sería esa marca, güey? Sí, ya vi. La abrió la brecha, la abrió la brecha. Si no, ¿de quién era esa función? A ver, es que no es un elemento que se haya muerto. Pero bueno, no mames, ¿no? Aquí nació César. Sí, perdón. No, es un cesárea. Es un chiste que se me ocurrió. Pero amigos, entonces, respecto a comer, ¿ustedes saben cocinar también o solo tragan y ya? De todo, carnal. No, sí, tenemos una seccióncilla ahí que se llama Cochinando, güey. Y ahí nos aventamos dos, tres recetillas chidas. Cochinando, sí, güey. Todo tiene que ver con puerco. Es que tenemos otro canal aparte de Big Fashion, güey. Oscar y yo, uno que se llama La Marraniza. Y ahí no nos copiamos de la cotorriza, ¿verdad? Sí, eres esgordo, ¿no? Sí, esgordo y... Flutowski. Flutowski, ¿no? Esgordowski. Y Flutowski. Y Ricardo... Y sí, güey, ahí nos aventamos dos, tres recetitas, güey. A veces aventamos una discadita. Yo también es especialista. Yo también me avento a hacer videos de bodas. Es que tenemos nosotros en el canal todos juntos y aparte todos por su lado. Yo me avento la discada, esa dicen que está muy buena, ¿sí, no? Sí, sí te queda chida, pa. ¿Tú cocinas chido, tío Robert? No, sinceramente no, güey. Pero ¿qué tal la mamá? Bueno, ahí sí, muy bien. ¿Pero sacó de su mamá, güey? No sé qué. Es la verga. Es herencia, ese. Oh, la verga. No te sale ni un patito. El talento de la familia. No cocinar y... No, yo no cocinar. ¿Tú sí cocinas? No, sí. No. O sea, cocinar así de sazonar chingón, chingón, pues no. Obviamente va, pero sí te... Preparar, preparar unas preparaciones ahí. De hambre no te mueres a la verga. Sí hago, sí aprendí a hacer el sashimi que aprendimos en La Paz, güey. ¿Te acuerdas? Pero le queda de la verga. Sí aprendí a hacerlo, pero no queda de la verga. No, 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 sí, me queda chingón, güey, me queda chingón. ¿Qué será? Sashimi, no sé ni qué verga es esa madre, güey. La verdad es pescado crudo. Ok. Me queda chido no cocinar. Es como preparar atún, nomás lo abres. Lo abres y ya, pero... Y ya, ya está. Pero me queda bien. O sea, como que sí, tío Robert. ¿Qué será bueno también me queda? ¿A dónde han viajado para carne asada? Guadalajara, SDMX y Saltillo aquí cerca ya nada más. Sí, o sea, para grabación. Para grabar. Y un pescadito, un marisco. ¿De allá? No, no, de alguna parte. ¿De qué zona? ¿De qué zona? Es que les pregunto y nadie menciona marisco, nada, güey, nada más. Pura pinche carne. No, espérate a mí, que te den todo el vergazo. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¿Qué mamadas dices? Ahorita hablando de cocinar, fíjate que a mí me gusta también cocinar, carnal. Y me aviento con madre lo que es el cevichito, guachilito y todo eso, lo de los mariscos. A mí me gusta más, güey. Sí, comérmelos, no cogérmelos, pero sí, sí está. Yo le sé eso de los marisquillos, algo muy leve. Se ve un aguachile bien rico. El ceviche, güey, también le sale bien verga. Y aquí en Monterrey sí hay varios lugares de mariscos chidos, pero, este, pues así como que no tengo una especialidad. No es la especialidad, güey, sí. Como que no hay uno aquí, esto está bien pasado de verga. O no me ha tocado, ¿verdad? Sí, hay varios, güey, hay varios buenos, pero como que no, pues los especiales son más de carne, güey, la neta. Sí, pues estás en Monterrey, pa. Es como ir a Tampico y buscar carne, pues. Sí, está cabrón, güey. ¿Qué es, va? La carnita y la comenta. Pero, pues, a lo mejor un pulpito, güey. Un zarandeado. ¿En qué momento dijeron, a chingar, sí estoy gordito, güey? O sea, ¿en qué momento dijeron, como que sí estoy llenito? No, yo de toda la vida, güey. Tengo como desde los cuatro o cinco años que siempre fui el gordito, güey, el del salón, el último de formarme en la fila, güey. Y niñas se han burlado. Ay, qué, sí me dio ternura, fíjate. Sí, va, la canción del burro de Chek. En gordito. Sí, en gordito, versión gorda. Sí, carnal, yo también. Siempre fui gordo. Toda la vida. Yo creo que en la escuela no es cuando te das cuenta, pero, porque, sí, porque los morrillos están acá normalillos y tú te ves acá de sexto y estás en tercero. Y apodos culeros y así. Sí, güey. Entrabas y te decían, buenos días, el profe. Se sentó en el lugar del profe. Y me dice, que buenos días, alegría. ¿Por qué entra el señor Sol? Pero, ¿algún apodo que te hayan puesto así, culero, güey, que te molestara? Pues, antes, fíjate que en la escuela no tanto, güey. Eran muy respetuosos contigo. La neta, sí. Nunca se pasaron de verga en la escuela conmigo, güey. Nunca un paso de verga. Todos siempre fueron bien compas. Pero acá en el barrio, sí, la raza sí pasaba de verga. Ya la raza sí no perdona en el barrio, la verdad de verga. Y entonces, pues, sí hubo varios, güey. No sé, güey. Pues, el manteca, la hamburguesa. Este, no valía verga en la escuela y me decían el burro también, güey. Este, no, sí, varios que eran el gordo, el godos, el... Sirvi, gordo, ¿no? Sirvi. No, güey, eso ya pasó más. Mayenbu. Cuando empecé a hacer videos en redes sociales. Pinche mantecoso. El puto elefante. Cerdo. Tu mamá vende marranos. No, güey, a mí me decían, güey, hermoso, precioso, te lo chupo. Ay, sí, güey. El hijo de la mamadora. Aprendió con la mamá el que roba. Ahí va, mira. Ese de ahí. Precioso. Precioso. Precioso, hijo de la mamadora. Ahora es que el barrio es manchado. El barrio es pasada de... Era de las maceras en la calle. De la colonia. No, no me siento. No, pinche raza, se pasan de verga, güey, son mis mamones. Pero de todo, güey. A mí me ha tocado que también el marranona, güey, cuando estaba mucho de moda. Marranona, el marrambo, cuando también estaba el rambo. Pues ahí, güey, pues, apodos de gordo, güey. Quién sabe por qué. A mí me molesta que casi la gente no tiene creatividad para los apodos de gordo, ¿no? Sí. Ese fue el... Ese es el pedo. De que estás hecho bolita, tienes frío. Puras mamadas de esas. Ajá. Y nosotros ya, como siempre nos tiran mamadas en los videos que hacemos, de repente, en tiempo y yo sí que agarramos de cuera, checamos los comentarios, güey. Y entre nosotros nos la curamos cuando nos dicen una mamada nueva, en vez de que nos cague, nos da risa, güey, porque hay mucha gente que sí es bien... Lo descaptura, güey, lo mandos al grupo para seguirlo reventando de lo mismo, güey, todos los demás. Y a mí me da mucha agua cuando el insulto al gordo es como... Lo mismo, sí. Güey, no, madre. Eso vemos, escucho. Se torna aburrido. El ñoño, güey, siempre. El ñoño, ñoño, ñoño. Sí, o los planetas, güey. En comentarios no se cansen de poner Júpiter, Saturno, Urano o así los nombres de los planetas. Ya, güey. No mames, está chido, pero ya... Urano, Neptuno y Plutón, mira. Plutón. Yo nunca tuve pedos, pero yo porque a mí me tocó ser... Como estoy alto, siempre de morir, fue alto y gordo y el morir que me quería... Síguelo a la verga, no, mames, es el gordo. A ver, aquí puro discriminado, güey, déme chance, güey. Pero nomás en la primaria los he cuyado. De acá, gordo pendejo. Ah, que es todo lo chido, güey. Solo gordo pendejo de aquí pa' acá. De aquí pa' acá. Y de acá puro prieto puto. Ay, me chiqueé, güey. Me chiqueé. Puro prieto puto y gordo pendejo. De aquí pa' acá. Chirigüillos. Chirigüillos, sí parece chirigüillos. Sí, yo soy chirigüillo, yo tengo pinta de ser y... Me gusta, pero yo, pues, ¿qué tiene? Hay de todo tipo de personas, ¿qué? Tienes cara como de los niños de Shrek. ¿Cuáles? Así los bebés. Están verdes. ¿A que sí, güey? ¿Sí los has visto? Por eso sí, puedo. Grúñeme. Grúñeme. No, 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 pues, también te tocaba chingarte, güey. Esos güey ya les dijeron de sus mamás y era un secreto que las señoras se dedicaban a eso, güey. Ya se enteró. Se enteró todo Monterrey. Pero qué chido, amigos, qué chido. En las calles se enoja, ¿verdad? No, no. No me enojo, ¿verdad? No, ya te adecuaste. Yo estoy acostumbrado. No, no, pues, bien, cada quien, ¿no? Oigan, ¿y es un pedo lavar su ropa, o sea, ya sin pendejada, güey? O sea, como que... Sí, porque se tienen que quitar. ¡Eso! Ahí es el detalle, güey. Sí, güey, imagínate que... Me cuesta más ponérmela, güey, que lavarla. Sí, porque, o sea, caben máximo cinco mudas en la lavadora, ¿no? Un pedo así. No, pues, es que va, depende, carnal, o sea... Una. ¿Qué? Una muda. Sí, una muda, güey. Sí, no, pues, ya compras la lavadora que tengas, va, va, depende de eso, güey. Si compras una lavadora verga, pues, la bata ahí, va, pues, ahí echas todo. Chonchona. O sea, tampoco me pendejes al cojo, güey, así de... ¡Ponte pilas, güey! ¿Algún día serás gordo? Mi mente de Prieto luego, luego, dice, no, imagínate todo eso en el lavadero, qué chinga, güey. O sea, como que... La verga, güey. Mi mente de Oaxaca, como de, no, limpiar esa casota. O sea, maquinaria para limpiar al pombro, la ponen en el piso. Con las que salen en TikTok. Ándale, esos veros. No, qué chingones, güey. Para que se la pelas mi ruca, entenderla, a la lavadora no, güey. Sí, le hablan a dos, tres vecinas, güey, para que vayan a ayudarle a atender. ¡Agárrala acá! Recina. Ah, va a haber circo, güey. Va a haber circo. Ah, va a venir el circo de mi botón. ¿Qué es mi botón? Que te reten publicidad en tu ropa tendida, güey. Anúnciate aquí en esta ropa tendida. Anúnciate en esta ropa tendida. Anúnciate en esta ropa tendida. Ay, también aquí conmigo, güey. ¿Está bien? Anúnciate aquí. Sí, lo hemos hecho. Inmigaciones Guzmania. Movimiento Ciudadano. Anúnciense aquí en esta ropa. Pásame la agüita. Pásale la agüita. ¿Se siente bien, señor? No, sí, todo bien. Ah, perdón, pensé que estaba como poniéndose malo. ¿Todo bien? No, todo bien. Ya escuchó el primero. Todo chido. No, pero irónicamente, fíjate que hay muchos gorditos sanos. El estereotipo es ser culeros y decir que se van a morir y la verdad. Pero la verdad es que también hay muchos gorditos que son sanos, ¿no? Sí, güey. De hecho, hace poquito, de pura mamada, güey, compré un glucómetro y se nos ocurrió de que checarnos el azúcar así entre el río, güey. Se nos ocurrió, la verdad. Se nos ocurrió, la verdad. Los mandó el doctor, dijo. No, no. Si revisa a tus amigos y los valoras. No, no. Fue de mamada, güey. Fue de mamada por un video. Oye, güey. Se nos ocurrió. Oye, güey, te lo juro, güey, es el que mejor salió. Es que no como mamadas, compadre. Pura carnazada. Son los productos de tu ciudad, cabrón. A mí me vale verga. A mí me vale verga, mi ciudad. O sea, ¿sí salió bien de sus niveles? Sí, carnal. ¿Ha sido único? Todo bien, hombre, compadre. Todo bien por el momento, gracias a Dios. Y no me eches la sal, avéntate pa' allá. Avéntate pa' allá, porque no. No, todo bien. ¿Tú tienes arriba qué? La médica. ¿Arriba qué? ¿Tú qué? ¿Arriba qué? Arriba la médica. ¿Tú no tienes arriba triglicéridos? No. ¿Nada? ¿Todo en niveles? Todo en niveles. O sea, mi pedo, o sea, sí tengo pedo. No te voy a presumir que soy sano. Pues la rodilla, ¿no? Nos estacionamos donde mismo, compadre. Sí, exacto. No, no estoy nada mal. ¿Estacionar en el de Disca? No, pero yo también le puedo a la mamada. Y este puto me dice, voy a estacionar aquí, acabo de traer un pinche inválido. Me digo, pues mi modo, que me digan que calio, pues traigo a este, güey, un pinche enano, güey, que ya pues es una estrella, güey, ya no se mueve. Ya está, no mames, ¿qué me van a decir, güey? Sí, sí, traemos un dedito así gordito también. Y nos dice la gente, no, ¿qué, güey? ¿Qué van a decir aquí? Es que, güey, entre... Cuando son discapacitados, güey. Es que entre más... Haz de cuenta que nosotros es como jerarquía de gordos, güey. Obviamente el más gordo, pues nunca va a ir al Oxxo, güey. Siempre mandan al más flaco. Entonces ahorita, por jerarquía, pues este güey va perdiendo, va. O el tío. No, tú, güey, por el naco. Bueno, aquí tú ahorita. Sí, tú pierdes. Yo traigo discapacidad, ¿qué traen ustedes? Ah, la verga, güey. Tarjetas, tarjetas. Sí, cierto, güey. ¿Qué traen ustedes? No, creo que querías tú o tú, tío. No, va el tío Robert. Sí, va el tío Robert. Vale, ¿qué van a querer? Ya después de que hicieron de mi mamá. Solo por ser el más delgado de un grupo, güey, lo valoro. Bueno, y hablando de comer, güeyes, siempre hacemos esta pregunta en la hora feliz. Si tuvieran que chupar por fuerza una mano sucia o un pito limpio, ¿qué elegirían? La mano está muy sucia y el pito está muy limpio, güey. La mano podría estar sucia de pito sucio incluso, ¿no? Mano de vagabundo, así porcona. Tienen que chupar el pito hasta dejarlo sucio o la mano hasta dejarla limpia, güey. ¿Y de quién es el pito? No se sabe. No se sabe. No se sabe, güey. ¿Por qué eso cambia o qué? Sí. Che, gay, güey. Puedes escoger el color del pito, güey. Ay, bueno, el del pito es guiñac. Pues sí, güey. Pues es un pito bonito, güey. ¿Y de qué tamaño? ¿De qué es el de yogi, güey? Vete a la verga. No, no, no. No sabes. ¿Cómo son las mamas un güey de esos? Está aquí abajo de esta mesa, nada más se le ve aquí. No lo conoces y puedes escoger el color del pito, güey, para que veas pinche racista. Ah, bueno. ¿Qué color elegirías? Negro. Sí. Sí, güey. Y bueno, ¿qué? Que brille limpio de su puta madre, ¿va? Sí. ¿Chuparías la mano limpia, güey? Digo, ¿la mano sucia o el pito limpio? No, el pito limpio, compadre. No, no te creas. No, obviamente no, la mano, güey, la mano, güey. ¿Qué sí le iba a decir, perro? Sí. Mano, mano pito, no, ya en serio. Mano pito y argumenten su respuesta. No, yo chuparía la mano, güey, me vale, verga. Antes muerto, qué sencillo, compadre. ¿Te gusta la verga a ti, Rubén? No, 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 güey. No, güey. Mano sucia, güey. Yo también, sí, mano sucia. Sí, güey, sí. Mano sucia. Prefiero morirme en una enfermedad que chupar una verga. Mañana el gordo va a... Sí, no, güey, no, no. No, no, güey. Chupo una verga. La verdad, chupo una verga sucia. Yo mano perro mil veces, güey. Chuparon pita, no es la misma, güey. A ver si chupo un dedo. No, güey. No, güey. Chupo un dedo, chupo un dedo, chupo de mi jefe. Sí, pero la mano puede traer mecos, güey. No, güey. Sí, güey, no. O sea, la mano agarró un pito sucio. Sí, pero me la hago los 10. Qué que su madre es que todo está en mí. No, güey. O sea, es mi orgullo, güey. No, no puede chupar un pito. No, güey, es que chuparon un pito. Tú sí lo pensaste. Aparte no lo vas a chupar, güey. Hay metáfora. Es metáfora ahí, sí. No, güey, pásenle. Un piche, un grote. Y el ojo y un negro. Que te dejo, que puedes coger color, güey. Y el ojo negro, negro, güey. Entra el coria con la mano bien cuchillo. No, yo sí, güey. La mano bien sucia, dice. También depende de qué dedo sea, güey. ¿Qué, cuál qué? ¿Cuál dedo sea? No, da la mano, güey. Te tienes que acabar la mano, güey. Ah, pero si está mejor que el chito, como yo. No, güey. No, güey. O sea, es que chupas y escupes, pero hasta que quieres limpiar la mano. No, la mano, yo. ¿Cómo quiero la mano? No, no. Me da menos asco la verga, güey, sinceramente. Pero, pero... Pero, no, chuparía la mano, ¿no? Chuparía la mano, pero me da más asustado. Ya, 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 ya. ¿Quieres la verga? Ya, no me dejes solo, güey. No me dejes solo, güey. Yo soy de pito. Ah, eres un chupaberga. Yo soy de pito. O sea, no. O sea, no. Ah, eres un chupaberga. Sí, se me gusta la mano, pero se me antoja más el pito. Sí, güey. ¿Y si está llegando borracho? Depende de si ando borracho. ¿Cómo me fue ese día? Depende de cómo me agarres, güey. ¿Cómo está mi autoestima ese día? No, pues que tú y yo pito limpio, a huevo. Vamos con el pito, carnal. Vamos con el pito. Sí, carnal. No, güey. Pues créeme que estabas feo, la mano sucia. Me vale verga. ¿A ver por qué? No chupar el pito. No, no. Es de Cristiano Ronaldo el pito. Y la mano es de Messi. No, pues es la mano de quien sea. Y entonces no sé verga, compadre. Es que no salió a su mamá él, güey. No. Ni tú, culero. Salió el papá. Es que tu mamá te invadí. Sí, no, pues qué chido, qué chido. El padre trae los vegan fashion, amigos. Es el pito de Wendy Guevara. ¿Qué? ¡Hala verga! Menos. No, pues él es Paulito Suárez. No, menos, no. El pito de Miss España. ¡Ah, ya estamos hablando! Ya nomás cierro los ojos. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero seguro que eres morra, ¿verdad? ¿Qué prefieres? Si tú dices que eres morra, eres morra. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué prefieres, un trans que sea un 10 o una mujer que sea un 1? O sea, una trans te refieres, ¿no? Una trans, pero es un 10, güey. O sea, eso es, no sé. Preciosa. Preciosa. Transgénero, o sea, todavía trae parte original. Sí, 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 sí. O una mujer, una IMP3, güey, algo así. ¿Más bien? Sí, la trans trae las piezas. Bienvenidos a su nuevo juego. Trae las piezas originales. Trans bien buena o morra bien culera. Trans bien buena o mujer, sí, es bien culera. ¿Cuál te quedas, güey? O sea, te cuenta que la morra es el Oscar en mujer, güey. ¿Cómo me hiciste tú, güey? No, porque si digo soy yo en mujer, luego, luego vas a cogerme a mí, güey. Este... Y la mujer trans está así de 10. Está... No, bien buena, bien buena. La verga, pues, la verga, pues, la verga. Qué bonitos, güey. Y ha leído un chingo, güey. Ah, sí. Juega muy bótono, güey. No es tonto. Y maneja bien, güey. Maneja bien, sí. Le sabe pegar a la bola. Y sabe prender el... Lo bueno de las mujeres trans es que ya se estacionan mejor, ¿no? Sí, güey. La prenden de tres dedos, güey. Cuando dice una mujer de... Estudió moda. Estudió moda. No, güey, qué pendejadas. Bueno, este... Contesta. Pues yo creo que la mujer, güey. Aunque esté bien fea, güey. Pero es fea, fea. No, la mujer trans. Con F fundillo. Aunque sea fea la trans. Porque la mujer es mujer, edad. Para mí es mujer, ese 10. Y aparte le va a chupar el pito. ¿Qué? Le chupar pito, ese doble. ¿Cómo trae la mano? No, sí, este... Sí, yo creo que sí, morra trans. ¿Tú? Morra trans. Yo con la mujer, carnal. Con la mujer. También es mujer la trans. No, no, no. Es vato. No, no, no. Es mujer. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Es mi pregunta. Ella. Ella ya trae un... Su INE dice, soy morra, güey. Bueno, pero el INE no la biología. No el profe de biología, ¿verdad? Sí, bueno, la ves encuerada y tiene pito, pues. Pero el INE dice... Sí. No, no jalas. No, no jalo, carnal. No, no más, güey. No, que mucho chile comían ustedes. No, 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 poquito. No, que mucha salsa. No, que la salsa les gustaba, ¿eh? No, no jalo. Yo a la mujer, como quieras, se siente calientito. Que todas son mujeres. Sí, pero a la mujer, físico, ¿cómo se puede decir? A la fea. Yo me chingo a la fea, güey, como quieras, está caliente. Todo el pedo, güey. Ay, que hoy viene enfermo, güey. Qué estúpido, güey. No, eso es así, güey. Yo la dedé, güey. ¿Tú? Mejor, güey. También, sí, a la que tiene Pepa. Para que me entiendan, porque todas son mujeres. Todas son mujeres. Sí, pues, qué responde. No vas para ir a verga. Sí, qué responde, si ya contestaron. Todas son mujeres. Todas son mujeres. Pero, ¿por qué si te lo echarías? Pues, porque si volvemos a lo mismo de ahorita, no chupare. Como quiero, no me lo podría echar, güey. No, al contrario, porque él me cogería a mí, va, güey. No, muy fácil. Ok, ok. No, tú, tío Robert. No, es todoterreno, ¿no, tío? No. Qué lástima de cara, eh. Tiene cara enfermo, güey. Con esa cara deberías coger más cuatro, tío Robert. No, yo creo que... Beso, entre... Sí, sí. Ya, las grandes. La mujer por nacimiento, no. El cojo sí, yo no. Tú no, la mujer chis, elegirías. Es que ya, o sea, ver un pene ahí sí es como, o sea, así... Sublime. Bien encitado, compadre. No, no, no. Es amor, es que caballero, güey. Cada quien sus gustos, no, cada quien sus gustos. Y no se me vayan a ofender las personas trans de este juego. Sí, no, cada quien sus gustos. No se vayan a ofender. Ustedes en su podcast pueden decir, eh, te cogerías un inválido o un pinche gordote así, gordote. ¿Qué? Ya salen los juegos con nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a que nos tiren. Úsanos. Úsanos. Úsanos en tu... Ah, manita, ¿qué te chingarías? Sí, o un pinche gordo como el Babyface. ¿Tú me has echado de aquí o él, este, un... Uno que le falla a su piernita. Y así. Sí, sí. Sí, sí. ¿Está parejo? Sí, tú que yo tengo otra, ¿qué te echarías? Una gorda así como mi compadre. En mujer. Pero que esté bonito de la cara. ¿Ese güey está bonito de la cara? Sí. Ahora, vos, acaba que te voy a decir, ese güey le gusta la verga, te voy a decir, a ti güey así ya. ¿Tú a mí? Sí. ¿Por qué? Oigan, ahí va el güey que le gusta la verga. A ese güey le gusta la verga. Yo me cotorré con él en su poco. Y se coge un jota. ¿En serio? ¿Lo dijo? ¿Le gusta la verga? No, pero a veces una es por perro. Sí, sí, ya sé. A ver, pues deja su pregunta. Ahí está. Una gordita así como mi compadre, pero que esté bonita así, o una flaquita como tú, pero que esté bien feado. Como Joggy. Así. Bueno, así como yo. O una como yo. Joggy con aretes, güey, hazle cuenta. No, pues agárrate la gordita, compadre. Qué es fea, o sea. Así, un poquito más que yo. No, para si tienes nietos culeros, güey. Sí, imagínate, güey. Es feota que le va a decir, ah, que es un chema. ¿Puedo enseñarte algo? Las rodillas cuadradas. Le falta una rodilla. ¿Por qué te hace una foto de una fea ahí? ¿Cómo se llama esta? ¿Se hizo una página que está? No, no me hagan la internet. ¿Sí, fea o no? Ahí está, de la... No, yo le voy a decir. No, tú sabes. No, ¿cuál entrarías? Pero fea, fea. Sí, feata, güey. Yo creo que la gordita. La gordita. Sí. También, güey. También la gordita. ¿Un gordo pendejo que se cae en los micros o un cojoder? La gordita, sí, güey. ¿Tú? También, aunque no se pueda la verga ya. Choque a dos mundos, pero sí, güey. Bueno, ¿así? Así. Pero imagínate la normal y fea, sí. ¿La normal y fea? ¿Tú? Yo me chingo a la gordita, carnal. ¿A la gordita? Sí. No, sí, la gordita, dice. Sí, sí, güey. Tú, güey. Pero la gordita está bonita. Sí, está bonita. ¿La gordita? Sí, la gordita, güey. Aparte le echan ganas, güey. Porque tú sabes que de aquí que la vuelvan a mamar, güey, alguien. Pues está más cabrón, güey. Entonces, pues le echan ganas. Pero si le echa chocolate, güey, no. Me quedé todo eso. Ahí te va mi yogui. Ahí te va la pregunta, güey. ¿Qué preferirías, güey? ¿Chuparme el pito, güey? ¿O que me coja a tu mamá, güey? Es una de las dos, güey. Es una de las dos, güey. Sí, nada más creemos mil varos. Eso está más acá. A ver, pues tú estás con tus piches preguntas, ¿no, güey? Tú estás con tus piches preguntas. Tú estás con tus piches preguntas. Para qué, güey. Respóndale. Contesta una, picho yogui. A ver, muy cagado. Muy cagado ese güey. Es una de las dos, güey. A ver. A ver. A ver. No, güey. Es que hay que ir por toda la noche. El fin negro se pone a escoger. Las dos están de la verga. A ver, bueno. A ver, escoge una. Aperame, perro. A ver, yo ya quiero responder, güey. Sí, a ver. Que pasen las señoras. Pues le diría a mi jefa que me tiró un paro. No mames, prefirió aventar a su jefa. Tírame un paro. Grábame, chupándose la tira. Para un contenido. Es que yo no me veo chupando pichos, güey. No mames. A ver, mi Oscar. Cógete la mamá de yogui. No, pógate la mamá de yogui. Que te cojas la mamá de yogui. Madre dice, no, no, no. No será ni la primera de la última vez en que apruebe. Sí, no, no. Ay, güey. No, pues sí, güey. Cógete a mi jefa. Yo te dije, pues vamos a domingo, güey, Robert. Nunca me vas a ver chupando, güey. No, no es que quieras, güey. No es que quieras. Mira esa pinche imagen de tu mente. ¿Qué pasó, mi Oscar? Es que no se me hace verte chupando verga. Por más que lo intentes. No voy a chupar. En escenarios de aficio no te puedo ver chupando verga, güey. A ver, mi ángel. No, güey, no mames, yo... No, tío Robert, pues sácatela. Sí, no, yo mejor te doy un canki, ¿verdad? Sí, no hay pedo. No. ¿Cómo le gusta a la verga a este cabrón? Sí, sí, güey. Aprovecha cualquier oportunidad para chupar verga. Es capaz de quitársela a su propia madre con tal de... No, mijo. No, mijo, no. Y ahorita su mamá marcándole a chinga. No, ahora yo, ahora yo. A ver, penejo. Ahora yo, ahora yo. Sigue el ejemplo de tus amigos, cabrón. Yo qué... Al rato van a esperar presumiendo a las otras, señoras. Ahí viene la que no se cogió el tío Robert. Ay, que vieja fea, dice. La mamá les dio el tío que tiene. Fea y con hijo puto, ¿qué pasa? Dejate conozco a la jefa del Oscar, a ver el video, él lo va a regalar, ¿verdad? Sí, güey, no, esperamos que no lo diga, güey. ¿Estás hablando eso de mí, Oscar? No, güey. Los jefos de mentiras, güey. Pues ha sido un viaje increíble. ¿A poco ya se acabó? ¿Ya fue la hora? Ya, ya tenemos una hora y diez, tal vez. Hora y cinco. No mames. Ah, es que se puso un cotorreo, güey. No, es cotorreo, jefa, ya sabes. No, sí, es cotorreo. Yo ni la conozco. Señora, pero mande foto y vemos. Pero ya sabe, tío Robert en Google y ahí salen ustedes. Si salen unos TikToks, no le hagan caso. Pero bueno, den sus redes, ¿cómo está el pedo? ¿Cómo se les puede seguir? ¿Qué podemos ver de ustedes? A mí me pueden encontrar como yo, Guiabundis, en todas las redes, en YouTube, ahí donde subimos contenido en el Merca o andando en el barrio con la racita y contorreando con todo. A lo mejor muchos van al hogar y chido, ya ando acá en el barrio, así con la bandita, contorreando con todos y sacando chismecito. Ángel Lozano con triple O en Instagram, Angelito Lozano en Facebook y La Marraniza en YouTube, ahí estamos. Igualmente, Oscar Babyface en Instagram y Facebook, TikTok como El Gordo Flow y en YouTube La Marraniza y la invasión de Vegan Fashion. A ver, pues se nos puede ver por aquí echando desmadre, ya pues que se arme, muchísimas gracias, sean felices, como el cojo feliz, éxito. ¡Ale, todos de pie, todos de pie! ¡Sí! ¡Hola, verga! ¡Abrazo grupal! ¡No, güey, qué chido! ¡Muchas gracias! Como cuando te piden la maqueta del sistema solar. Muchas gracias, carnalito, por la invitación, güey, bien verga. ¡Chido, hermanos! Gracias, carnalito, gracias. ¡Es un honor! ¡Gracias de mucho que les haya chido! ¡Y un honor! ¡Séan felices! Gracias, esta vez la producción corrió a cuenta de el buen, eh... ¡Coria! Está el Coria, ahí está el Max del Río, ahí está el Alan, y está este güey que se llama Derek, se volvió a ser hombre, gracias. ¡Sobre perrillos! ¡Ay! ¡Sobre perrillos! ¡Ay! ¡Te mandé glorias! ¡Bien calientito la salsa verde! Un besote a la Ile, a la jefa del...